Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Y flores, que son como talismanes del amor y de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida. Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormida. Y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Y que me encierren en la sierra.